Capítulo 16. De las personas, autores y cosas personificadas. ¿Qué es una persona? Una persona es aquel, cuyas palabras o acciones, son consideradas o como suyas propias, o como representando las palabras, o acciones de otro hombre, o de alguna otra cosa a la cual son atribuidas, ya sea con verdad o con ficción. Persona natural y artificial. Cuando son consideradas como suyas propias, entonces se denomina persona natural. Cuando se consideran como representación de las palabras y acciones de otro, entonces es una persona imaginaria o artificial. Origen de la palabra persona. La palabra persona, es latina. En lugar de ella, los griegos usaban otra, que significa la faz. Del mismo modo, que persona en latín, significa el disfraz, o apariencia externa de un hombre, imitado en la escena, y a veces más particularmente, aquella parte de él, que disfraza el rostro como la máscara o antifaz. De la escena se ha trasladado a cualquier representación de la palabra, o de la acción, tanto en los tribunales, como en los teatros. Así que una persona es lo mismo que un actor, tanto en el teatro como en la conversación corriente, y personificar es actuar o representar a sí mismo o a otro. Y quien actúa por otro, se dice que responde de esa otra persona, o que actúa en nombre suyo. En este sentido usaba esos términos Cicerón, cuando decía, yo sostengo tres personas, la mía propia, la de mis adversarios y la de los jueces. En diversas ocasiones, ese contenido se enuncia de diverso modo, con los términos de representante, mandatario, teniente, vicario, abogado, diputado, procurador, actor, etc. Actor Autor De las personas artificiales, algunas tienen sus palabras y acciones apropiadas por quienes las representan. Entonces, la persona es el actor, y quien es dueño de sus palabras y acciones, es el autor. En este caso, el actor actúa por autoridad. Porque lo que con referencia a bienes y posesiones se llama dueño, y en latín dominus, respecto a las acciones se denomina autor. Y así como el derecho de posesión se llama dominio, el derecho de realizar una acción se llama autoridad. En consecuencia, se comprende siempre por autorización, un derecho a hacer algún acto. Y hecho por autorización, es lo realizado por comisión o licencia de aquel a quien pertenece el derecho. Pactos por autorización obligan al autor. De aquí se sigue, que cuando el actor, hace un pacto por autorización, obliga con él al autor, no menos que si lo hiciera este mismo, y no le sujeta menos tampoco, a sus posibles consecuencias. Por consiguiente, todo cuanto hemos dicho anteriormente en el capítulo 14 acerca de la naturaleza de los pactos entre hombre y hombre en su capacidad natural, es verdad, también, cuando se hace por sus actores, representantes o procuradores con autorización suya, en cuanto obran dentro de su comisión, y no más lejos, por tanto, quien hace un pacto con el actor o representante, no conociendo la autorización que tiene, lo hace a riesgo suyo, porque nadie está obligado por un pacto del que no es autor, ni por consiguiente, por un pacto hecho en contra, o al margen de la autorización que dio. Pero no al actor. Cuando el actor hace alguna cosa contra la ley de naturaleza, por mandato del autor, si está obligado a obedecerle por un pacto anterior, no es él, sino el autor quien infringe la ley de naturaleza, porque aunque la acción sea contra la ley de naturaleza, no es suya. Por el contrario, rehusarse a hacerla, es contra la ley de naturaleza que prohíbe quebrantar el pacto. Debe exhibirse la autorización. Quien hace un pacto con el autor, por mediación del actor, ignorando cuál es la autorización de éste, y creyéndolo solamente por su palabra, para, cuando esa autorización no sea manifestada a él al requerirla, no queda obligado por más tiempo. Porque el pacto hecho con el autor, no es válido, sin esa garantía. Pero si quien pacta, sabe de antemano, que no era de esperar ninguna otra garantía que la palabra del actor, entonces, el pacto es válido, porque el actor, en este caso, se erige a sí mismo en autor. Por consiguiente, del mismo modo que cuando la autorización es evidente, el pacto obliga al autor, y no al actor, así cuando la autorización es imaginaria, obliga al actor solamente, ya que no existe otro autor que él mismo. Cosas imaginadas personificadas Pocas cosas existen que no puedan ser representadas por ficción. Cosas inanimadas como una iglesia, un hospital, un puente, pueden ser personificadas por un rector, un director, o un inspector. Pero las cosas inanimadas, no pueden ser autores, ni por consiguiente, dar autorización a sus actores. Sin embargo, los actores pueden tener autorización para procurar su mantenimiento, siendo dada a ellos, esa autorización por quienes son propietarios, o gobernadores de dichas cosas. Por esa razón, tales cosas, no pueden ser personificadas, mientras no exista un cierto estado de gobernación civil. Irracionales. Del mismo modo los niños, los imbéciles y los locos que no tienen uso de razón, pueden ser personificados por guardianes, o cuidadores, pero durante ese tiempo, no pueden ser autores de una acción hecha por ellos, hasta que, cuando hayan recobrado el uso de razón, puedan juzgar razonable dicho acto. Pero, aun durante el estado de locura, quien tiene derecho al gobierno del interesado, puede dar autorización al guardián. Pero igualmente, esto no tiene lugar sino en un estado civil, porque antes de instituirse, este no existe dominio de las personas. Falsos dioses. Un ídolo o mera ficción de la mente, puede ser personificado, como lo fueron los dioses de los paganos, los cuales, por conducto de los funcionarios instituidos por el estado, eran personificados y tenían posesiones, y otros bienes y derechos que los hombres dedicaban y consagraban a ellos, de tiempo en tiempo. Pero los ídolos no pueden ser autores, porque un ídolo, no es nada. La autorización procede del estado, y por consiguiente, antes de que fuera introducida la gobernación civil, los dioses de los paganos, no podían ser personificados. El verdadero Dios. El verdadero Dios, puede ser personificado, como lo fue primero por Moisés, quien gobernó a los israelitas, los cuales eran no ya su pueblo, sino el pueblo de Dios, no en su propio nombre, sino en nombre de Dios. En segundo lugar, por el Hijo del Hombre, su propio Hijo, nuestro divino Salvador Jesucristo, que vino para sojuzgar a los judíos, e inducir todas las naciones a situarse bajo el reinado de su Padre, no actuando por sí mismo, sino como enviado por su Padre. En tercer lugar, por el Espíritu Santo o Confortador, que hablaba o actuaba por los apóstoles. Espíritu Santo que era un Confortador que no procedía por sí mismo, sino que era enviado y procedía de los otros dos. Como una multitud de hombres se convierte en una persona. Una multitud de hombres se convierte en una persona, cuando está representada por un hombre o una persona, de tal modo, que ésta puede actuar con el consentimiento de cada uno de los que integran esta multitud en particular. En efecto, la unidad del representante, no la unidad de los representados, es lo que hace que la persona sea una, y es el representante, quien sustenta a la persona, pero una sola persona. Y la unidad, no puede comprenderse de otro modo en la multitud. Cada uno es autor. Y como la unidad naturalmente, no es uno sino muchos, no puede ser considerada como uno, sino como varios autores de cada cosa que su representante dice, o hace en su nombre. Todos los hombres dan, a su representante común, autorización de cada uno de ellos, en particular, y el representante, es dueño de todas las acciones, en caso de que le den autorización ilimitada. De otro modo, cuando le limitan respecto al alcance y medida de la representación, ninguno de ellos, es dueño de más, sino de lo que le da la autorización para actuar. Un actor puede ser varios hombres hechos uno por pluralidad de votos. Y si los representados son varios hombres, la voz del gran número debe ser considerada, como la voz de todos ellos. En efecto, si un número menor se pronuncia, por ejemplo, por la afirmativa, y un número mayor, por la negativa, habrá negativas más que suficientes para destruir las afirmativas, con lo cual el exceso de negativas, no siendo contradicho, constituye la única voz que tienen los representados. Representantes, cuando los grupos están empatados. Un representante de un número par, especialmente cuando el número no es grande, y los votos contradictorios quedan empatados en muchos casos, resulta en numerosas ocasiones, un sujeto mudo e incapaz de acción. Sin embargo, en algunos casos, votos contradictorios empatados en número, pueden decidir una cuestión. Así al condenar o absolver, la igualdad de votos, precisamente en cuanto no condenan, absuelven. Pero por el contrario, no condenan en cuanto no absuelven. Porque una vez efectuada la audiencia de una causa, no condenar, es absolver. Por el contrario, decir que no absolver es condenar, no es cierto. Otro tanto ocurre en una deliberación de ejecutar actualmente o de diferir para más tarde, porque cuando los votos están empatados, al no ordenarse la ejecución, ello equivale a una orden de dilación. Voto negativo. Cuando el número es impar, como tres o más hombres o asambleas, en que cada uno tiene por su voto negativo, autoridad para neutralizar el efecto de todos los votos afirmativos del resto, este número no es representativo, porque dada la diversidad de opiniones e intereses de los hombres, se convierte muchas veces, y en casos de máxima importancia, en una persona muda e inepta, como para otras muchas cosas, también para el gobierno de la multitud, especialmente en tiempo de guerra. De los autores existen dos clases. La primera se llama simplemente así, y es la que se definido como dueña de la acción de otro, simplemente. La segunda es la de quien resulta dueño de una acción, o pacto de otro, condicionalmente, es decir, que lo realiza si el otro no lo hace hasta un cierto momento antes de él. Y estos autores condicionales, se denominan generalmente en latín fidejusores y spansars, particularmente para las deudas, procedes, y para la comparecencia ante un juez o magistrado, Bades.